Es mí, tu santo, te salve sobre mí. Es mí, tu santo, por tu amor en mí. Es mí. Bueno, comenzamos esta reflexión sobre el poder del nombre de Jesús. Voy a comenzar con la ayuda del Espíritu Santo, pidiéndoles su palabra. Y les leo de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, desde el versículo 1. La prueba de que Dios nos ama. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe, tenemos paz. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados, y el salir aprobados, nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás, alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo, mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida. Ahora que ya estamos reconciliados con Él, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Sabemos que dentro del misterio inmenso que hay de lo que es nuestra vida mesiánica, o sea, el Mesías entre nosotros, está su nombre. Como se dice, es el nombre que está por encima de todo nombre, en el cielo, en la tierra, en los abismos, donde el nombre de Jesús se escucha, se dobla toda rodilla. Este nombre, que es el nombre de Jesús, el Emanuel, es la libertad. Sabemos que Jesucristo es Dios, la segunda persona en la Trinidad, un solo Dios en tres personas, y conocemos que el nombre de Dios, como se lo revela a Moisés, es Yahvé, yo soy Jesús. Jesús, al presentarse entre nosotros en su vida pública, aparece como esa fuerza extraordinaria, que en el silencio de su presencia ocurrían milagros incomprensibles, y continúan ocurriendo, porque la prueba de sus promesas está muy clara en San Pablo y su conversión camino a Damasco, cuando Jesús se le aparece y lo enseguece con su luz y manifiesta esa promesa de que estará con nosotros siempre. Y además, el milagro extraordinario de que San Pablo, que no vivió los tres años de vida pública con Jesús, como los otros apóstoles, al encontrarse con Jesús, quedó lleno de su sabiduría, le quedó infusa. Eso quiere decir que nosotros, por el bautismo, hemos recibido la gracia infusa del conocimiento pleno de Jesús, solo que nosotros tenemos que despertar a esa gracia, tenemos que despertar a ella, porque está en nosotros. Y esta es la responsabilidad más grande, porque cuando usted muera y se presente ante el tribunal de Jesús, como nos tocará a todos nosotros, el Señor no le va a pedir nada que no le haya dado. Pero ¿saben qué sucede? Que a nosotros nos dio todo, nos dio su Espíritu. Y su Espíritu es la plenitud de Dios, la plenitud de la verdad. Santa Teresa de Ávila testificó que cuando su ángel la llevó al infierno, ella vio jóvenes que prácticamente llamó niños en el infierno. No eran niños inocentes, sino niños que ya tenían uso de razón. O sea, ustedes saben, cuando yo estaba secuestrado en Colombia por la guerrilla, había niños de 11 años guerrilleros que ya habían asesinado hasta 50 personas. Un niño de 11 años. Obviamente que muy fácilmente un niño así se condena, ¿no? Porque tenía plena conciencia de su maldad. Entonces, ¿qué sucede? Que ante el Señor nosotros no somos juzgados por la edad que tenemos, sino que somos juzgados por la conciencia que tenemos. Por eso es que el Catecismo de la Iglesia nos enseña que tienen que haber esas tres condiciones para cometer un pecado mortal. Así de que el Papa San Juan Pablo II formó una misión que se llamaba la Armada Blanca, que desordenadamente casi que desapareció ya, porque hubo cosas muy graves en la comunidad. Pero la idea del Santo Padre era hacer algo que se hacía en la Iglesia hace muchos años atrás y era mirar con cuidado a los niños para darse cuenta que niños estaban ya conscientes y despiertos del pecado desde muy temprano. Por eso a veces había casos en que hay niños que tenían que darle la primera comunión ya a los cinco o seis años, porque ya podían confesarse, porque ya tenían conocimiento pleno del pecado. Desafortunadamente esto no se dio bien como San Juan Pablo lo quería, porque el diablo obviamente odia eso y quería tener esos niños en pecado sin que nadie les ayudara y esa misión de la Armada Blanca prácticamente se terminó. Pero la intención es muy importante para entender la responsabilidad que tenemos ante Dios de acuerdo a nuestra conciencia. Pero tenemos que saber que el bautismo nos dio la plenitud de la sabiduría de Dios. No hay un católico inocente, porque hay gente que dice ¡Ay! Es que no saben. ¿Cómo así? ¿Y acaso no los bautizaron? Claro que sí saben. Lo que pasa es que son ignorantes. Hay gente que confunde ignorante con inocente. Ustedes saben, el que ignora es que no le importa lo que sabe y hace lo que quiere. Ese es un ignorante. El que no sabe es un inocente, pero cuando uno ignora lo que sabe es un ignorante. ¿Sí? Eso es horrible ser un ignorante. Porque precisamente teniendo el conocimiento pleno de la verdad, la ignora y no le importa. Entonces, el nombre de Jesús precisamente representa la verdad de Dios. Ese es el nombre de Jesús, la verdad. Porque por eso decimos, ¿Quién es Jesús? La vida, la verdad, el camino. Ese es el nombre de Jesús. Vida, verdad y camino. Cuando el demonio escucha ese nombre, sabe que no es Jesús Ramírez ni Jesús Cardona, sino Jesucristo. Cuando oye el nombre de Jesús. Y por eso nosotros desde el corazón entendemos qué relación tenemos con ese nombre. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos situaciones difíciles en la vida, ahí sí aparece en nosotros la gran sabiduría de que Dios nos escucha y es misericordioso y de pronto nos puede ayudar. Y ahí sí brota de nosotros ese Dios que está vivo porque lo necesitamos. Pero el llamado nuestro de concientización de lo que somos responsables, que es el don de la fe, el don del Espíritu Santo en nuestra vida, es que debemos crecer a esa sabiduría y despertarnos a ella. Ese es el llamado, despertarnos a ella. Por eso es que podemos decir que esta vida terrenal es una escuela de almas. Es lo que es. Estamos en clase todo el tiempo. Y si no aprendemos la lección acá, y si por misericordia de Dios nos salvamos, tenemos que seguir estudiando el repuntatorio hasta que aprendamos la lección. Y esa lección sabemos que es una sola lección, el amor de Dios. Ninguna otra. Entonces Jesús representa esa lección. Porque es el amor. Jesús es el amor de Dios. Porque es Dios hecho hombre. Y Dios que viene a pagar con su sangre por nosotros. Por sentido común, por inteligencia humana, por sabiduría humana, el hombre dice, ¿qué necesidad tiene Dios de hacerse hombre como nosotros? En todo igual menos en el pecado, como dice la palabra, si él pudiera haber hecho todo eso sin necesidad de tomar carne. Porque es Dios, que hay imposible para Dios nada. Pero des en cuenta la obediencia de Dios a su propia creación. Dios es un Dios de orden. Y cuando él entra en el orden del tiempo humano al encarnarse, él entra en el orden del tiempo humano. La prueba está que Herodes decidió buscar al niño recién nacido matando todos los primogénitos que habían en esa área. ¿Y qué hizo Dios? Dios obedeció al tiempo y las circunstancias humanas y no eliminó a Herodes. Se escapó a Egipto. Y eso causó muchas muertes porque murieron muchos niños inocentes. Lo que pasa es que para nosotros murieron muchos niños inocentes. Pero lo que no sabemos es que en el curso de la realidad espiritual, esos niños son mártires. Por eso la iglesia tiene el día de los niños inocentes, que son los mártires. ¿Y qué es un mártir? Lea el libro de Apocalipsis para que vea cómo le revelaron a San Juan quiénes son los mártires y qué lugar ocupan en el cielo. O sea, una bendición extraordinaria, esos niños son privilegiados. Para nosotros son unos mártires que fueron asesinados. Pero ante Dios, esos niños están muy bien colocados en la gloria eterna, igual que todos los mártires. ¿Por qué razón Jesús permite que sus mejores amigos, todos los apóstoles, todos sean mártires? Se dice que San Juan no fue mártir, pero ustedes saben todo lo que le pasó a San Juan. Primero que todo, el martirio de haber vivido Calvario como único apóstol que caminó con el Señor, es un martirio inmenso porque él era el apóstol del amor. Y el dolor que sintió junto con la Virgen María y las mujeres de Jerusalén que se atrevieron a caminar con el Señor en Calvario, fue un martirio, lo mismo que todas las mujeres. Y también conocemos por la historia sagrada que a San Juan lo metieron en una paila de aceite caliente y salió más joven. Y se asustaron esos romanos que eran supersticiosos y lo que hicieron fue ponerlo preso. Pero el martirio Dios se lo da a quienes más ama. Suena absurdo, ¿no es verdad? ¿Cómo es posible que ese sea el gran amor de Dios que nos lance el martirio? ¿Cómo es posible? Pues es que así de lejos estamos nosotros de comprender lo misterioso que es Dios con relación a la realidad nuestra. Por eso es que tenemos siempre que meditar en el Calvario. Yo siempre le digo a la gente cuando está pasando por situaciones muy difíciles acerca del Viacrucis. El Viacrucis es una de las prácticas devocionales más poderosas que hay. Porque el Viacrucis es como el látigo más impresionantemente efectivo contra los demonios, contra las legiones, contra los ataques masivos de Satanás, contra una ciudad, contra una familia, contra un proyecto de la iglesia. El Viacrucis es poderoso. ¿Por qué? Porque en el Viacrucis Jesús aparece como el perdedor para los ojos del mundo. El que está maldito, el que va a ser crucificado afuera de los muros de Jerusalén, donde solo mueren los bandidos y todos se burlan y todos lo escupen y todos lo apedrean. Él es el que perdió para el mundo. Pero des en cuenta ese Calvario que es la victoria. Y por eso nosotros tenemos que mirar prácticamente al revés para entender el derecho de Dios. Porque si no miramos al revés, no entendemos el derecho de Dios. El Calvario es todo lo contrario. Esa cruz que lleva a Jesús arrastra al demonio y todos los infiernos con él. Es una procesión donde lleva arrastrado el mal. Ese es el martirio. Esa es la muerte del cristiano. Ese es el sacrificio que hacemos nosotros para fortalecernos. ¿Por qué es poderoso el ayuno? Porque el ayuno ata la naturaleza humana carnal, mortal, y la somete a la obediencia. Entonces, para el ser humano es una contradicción aguantar hambre. La gente del mundo no va a entender que usted aguanta hambre, deje de comer. Dice, está loco, usted es un fanático, ¿usted qué piensa? Que así le van a dar cosas, que así le va a ir bien. Pues es que no se dan cuenta que nosotros estamos es ayunando, pero estamos ayunando con una fuerza espiritual que somete nuestra naturaleza humana al espíritu. Y como la gente que no es espiritual no entiende espíritu, nunca va a entender que es un ayuno, que es un sacrificio, una mortificación, penitencia, no entienden. Pero no se trata de que nadie entienda, es que se trata de que nosotros entendamos, porque nosotros somos los responsables de llevar a cabo la concientización de los dones que nos han sido confiados. A nosotros se nos confiaron los dones de Dios y esos dones de Dios comienzan con ese nombre de Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y es tan importante tener ese Señor tatuado en nuestro corazón, circulando por entre nuestra sangre, vivo en nuestro corazón, vivo en todo nuestro ser, que sea nuestro horizonte, que sea nuestra esperanza, que sea la fuerza que nos mueve en todo lo que hacemos, en todo. De esa forma podemos sujetar todas las cosas que nos separan de Él, como son todos nuestros vicios y defectos y pecados, las tentaciones del demonio, las seducciones de este mundo, lo podemos sujetar todo al nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús es algo tan grande. En el África, en Uganda, afuera de la ciudad de Kampala, estaba yo con Dianita, la misionera que ustedes conocen, en una montaña que se llama la Montaña de Sion, y es una montaña de exorcismo. Y el exorcista en ese año era el más famoso que había en África. Y era un hombre así de grande, con su sotanita llena de caspa, humilde como ustedes no pueden imaginarse. Y llegamos allí, yo no sabía muy bien nada de lo que pasaba en esa montaña. Alguien me llevó, un misionero me llevó allá, y a Dianita. Y llegamos y Él nos oró y nos dijo, lo voy a preparar porque vamos a un ministerio que es muy exigente. Y oró por nosotros. Y bajamos la montaña con Él y llegamos a una ramada muy grande. Y nos dijo, aquí caben unas 5.000 personas más o menos. Y dice, en unas dos horas aquí no van a caber porque vienen mucho más de 5.000. Y van a estar allá en esa montaña y por todos lados. A nosotros nos quedaba difícil entender eso porque no había nadie y faltaban apenas dos horas. Y cuando se habla de esos números, uno se imagina que ya están las filas de gente. Pero no, de verdad, se llenó el lugar, se llenaron las montañas aledañas y comenzó la Eucaristía y comenzaron los cantos de estas mujeres que cantaban increíblemente espiritual. y cuando el padre comenzó a hablar en lengua después de su homilía, comenzaron a llegar corriendo de todas partes y caían al lado del altar cientos de gente pocesa que llegaba de todo África y de todo el mundo. Muchos los habían traído amarrados en camisas de fuerza, todo, porque era el exorcista más famoso que había y era el hombre más sencillo, más humilde que se puedan imaginar. Y la fuerza más grande de ese sacerdote para sus exorcismos era el nombre de Jesús, ¿sí? El nombre del Señor. Pero desen cuenta de esto. resulta que el exorcismo tiene que ver directamente con la realidad del exorcista con Dios. Porque San Antonio de Padua usaba tres frases corticas y exorcizaba los casos más horribles y difíciles que daban libres. Pero cualquier otro exorcista que usara esas mismas frases el diablo hasta se burlaba de ellos, ¿sí? Porque esto tiene que ver con usted, quién es usted, de qué está hecho, dónde está su fe, el nivel de su fe, eso es lo que tiene que ver. Por eso, ¿cuánta fuerza tiene usted contra el demonio? Claro, el sacerdote tiene la autoridad de la iglesia, tiene sus manos ungidas y tiene el permiso del obispo para exorcista, claro, con eso tiene una fuerza extraordinaria, pero, si el sacerdote no está bien con Dios, no es lo mismo que un santo, que un sacerdote santo. Entonces, en nuestro caso particular, el nombre de Jesús es nuestra fuerza contra Satanás, pero, ¿cómo? Usted tiene que tener ese Jesús en su corazón vivo, verdaderamente vivo, que sólo con decir el nombre huyen los demonios, no lo resisten, porque está vivo en usted, porque el demonio lo puede ver en su corazón. Si usted es una persona llena de vanidad, de pretensión, y empieza a gritar el nombre de Jesús, pues de pronto los demonios se esconden, pero no se van, ¿no? Porque miren, hay muchos laicos muy pretenciosos que pretenden liberar a la gente del ministerio de liberación y de exorcismos y todo esto, pero son gente vanidosa que está detrás del dinero, del poder, de la fama, y el demonio parece que se van, pero lo que hace es que se esconde, se esconde en esas personas enfermas y a veces se enferman más. No sé si ustedes entienden ese lenguaje de que cuando oran por una persona, alguien que no tiene autoridad, como los demonios no resisten esas oraciones y no se pueden ir porque no hay autoridad para sacarlos, lo que ellos hacen es esconderse en los órganes vitales del enfermo y entonces él que está afectado espiritualmente termina enfermo físicamente también, porque por esas oraciones acaban de agravar al enfermo, es el daño que hacen esta gente irresponsable que se ponen a hacer ministerio de liberación y ministerio sin ninguna autoridad, pero entendiendo nosotros la responsabilidad que tenemos de entender quién es Jesús realmente en nuestra vida la fuerza que tiene que es lo que tenemos que hacer nosotros con esa fuerza porque como a nosotros se nos ha sido dada la gracia de tener un Dios vivo en nuestro corazón por medio del bautismo entonces esa responsabilidad es de asegurarnos de que nosotros seamos como decíamos ayer esas vasijas limpias que llevan el tesoro esa es nuestra responsabilidad mantenernos limpios miren si pudiéramos decir en lenguaje muy sencillo que es lo que la Escuela de María hace por nosotros en esta visita corta de estos días de retiro podríamos decir que la Escuela de María por medio de la Virgen nos ayuda a limpiar la vasija a eso es lo que nos ayuda a limpiar la vasija para que pueda reinar Jesús en nosotros para que el reinado de Dios se pueda dar en nuestro corazón porque llegamos a limpiar esta vasija y sabemos que todos necesitamos constantemente estar limpiando esta vasija de barro este ser humano carnal terrenal racional que somos nosotros y no es cosa sencilla limpiarla porque ustedes saben todo lo que hay que sacar para que quede limpia todo tanta cosa sobre todo una de las basuras más contaminantes que nos disminuyen más como seres humanos es la idolatría y esta sí que es pesada de sacar como decíamos también en otra reflexión en estos días San Pablo nos pide que le pongamos cuidado al ejemplo que tenemos de los hebreos en el éxodo para que nos demos cuenta cuántos morían porque no querían soltarse de sus pecados de la idolatría de la fornicación de tantos pecados y morían morían no los soltaban y Dios les estaba advirtiendo pero que creen ustedes que está haciendo Dios con nosotros hoy lo mismo nos está diciendo suelten esa idolatría suelten esos pecados horribles de la carne suelten todo eso que los separa de mí suéltelo ahora que pueden ahora que pueden porque llegará un momento en que ya no podrán porque el tiempo se acabará cuando todavía tenemos la gracia se acabará y entrará la justicia y la justicia entra instantáneamente cuando el alma se separa del cuerpo y ese momento ya viene ya llega el momento en que partiremos ya llega llega en cualquier momento anoche estaba invitado a darles una reflexión a un grupo de irlandeses de Belfast del norte de Irlanda que me invitaron a compartir con ellos un momento de reflexión y había un señor que ayer no antier en la misa en inglés en la parroquia murió dos veces le dieron dos infartos las dos veces lo resucitaron otra vez lo devolvieron un médico que había y ahí estaba pero el señor había pasado por dos ataques cardíacos en la iglesia en la parroquia en medio de la misa y estábamos hablando precisamente de eso de que yo no sabía eso pero en la charla que le estaba dando estaba diciendo ustedes saben que aquí mismo en este momento o en cualquier lugar donde estemos por muy bien que creamos que estamos podemos caer así muertos y el señor se para y me da el testimonio y me dice ayer yo era ese yo caí dos veces dos veces me morí y esto fue un testimonio real porque es nuestra realidad nuestra realidad es que así de frágil es nuestra vida y saben que en el momento de la muerte es cuando más vamos a necesitar comprender ese nombre de Jesús porque saben que si usted en la transición de esta vida a la otra es capaz de pronunciar ese nombre con todas las fuerzas de su ser usted va a atravesar el umbral de la oscuridad hacia la luz porque es sabido que en el momento de la muerte la gente no puede ni rezar no le salen ni las oraciones así es yo no sé cuántos de ustedes han estado al lado de un moribundo y mucha gente en su agonía no puede ni pronunciar una oración no les sale y esto es lo que debemos entender la fuerza que necesitamos para tenerla en nuestro corazón de verdad por eso tenemos que adentrarnos más en ese Jesús tenemos que adentrarnos más en Él para que Él se haga una realidad contundente en nuestra vida que no sea el Jesús que está allá en esa imagen o el Jesús que está en el rosario o el Jesús que está en mi breviario en mi Biblia no ese Jesús que vive en mi corazón ese ese que yo necesito ese poder del nombre de Jesús que cuando yo lo pronuncio estoy pronunciando a mi Dios a mi Señor a mi fuerza a mi vida a mi verdadera fe a mi verdadero destino y razón de ser ese ese Jesús y esto es lo que debo tener pero tatuado en mí tatuado en mí porque si usted se examina bien y con sinceridad de pronto se da cuenta que ese Jesús está allá por allá en la oración en una nube por allá arriba o está por allá cuando usted va a la iglesia o está ahí cuando se confiesa pero no está acá no está acá y no camina con sus pochos zapatos no está en su estómago no está en su corazón ni en su sangre está allá en esa novena está por allá está en su religión pero no en su corazón y en esto tenemos que ser muy sinceros Jesús tiene que estar en mí adentro de mí una realidad en mí si no está así hay que empujarnos hacia allá porque todo lo demás es externo es banal es religioso no es espiritual no es real no cambia corazones no nos convierte no tiene fuerza no sirve de nada no nos lleva a la misión para la cual fuimos enviados porque fuimos enviados a llevarlo a él no a llevarlo nosotros yo puedo aparecer acá como el gran predicador y aparece en la gran misión oh que hermosura en la escuela de María y salimos por las redes y la gente y los ratings crecen y toda esta vanidad y esta pretensión y toda esta superficialidad ¿y de qué sirve eso? si no tengo a Jesús en mi corazón de verdad y ese Jesús no se manifiesta sino a través de mi caridad a través de mi amor porque si Jesús vive en mí yo tengo que ser un Cristo vivo una persona como hablábamos antes que tiene gozo que tiene esperanza que tiene fe que tiene amor que tiene calidad ese es el Jesús vivo voy a terminar con una lectura y les leo a ustedes de la carta del apóstol Santiago capítulo 5 desde el versículo 7 esperar con paciencia pero ustedes hermanos tengan paciencia hasta que el Señor venga el campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguardar con paciencia las temporadas de lluvias ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes porque muy pronto volverá el Señor hermanos no se quejen unos de otros para que no sean juzgados pues el juez está ya a la puerta hermanos míos tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento ustedes han oído como soportó Job sus sufrimientos y saben de que modo lo trató al fin el Señor porque el Señor es muy misericordioso y compasivo sobre todo hermanos míos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa cuando digan sí que sea sí y cuando digan no que sea no para que Dios no los condene palabra de Dios pues le damos gracias a Dios porque es bueno y misericordioso y sobre todo le damos gracias Señor por su Hijo Jesús 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 Amén Maricarme puede hacer una oración por favor una oración del Padre Maestro donde está en el blog si funciona en el cielo santificado será tu nombre venga a nosotros tu reino hagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de paz Amén Dios que salve María y el aire de gracia del Señor es contigo el vida es entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y la hora de nuestra gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el municipio ahora y siempre con los hijos de los hijos Amén gloria al Padre perdón María reina de la paz ruega por nosotros y de la Padre muy bien muy bien bueno qué alegría cuando hay personas que participan en el Espíritu porque no siempre cuando no estoy hablando de los heridos de la Espada pero no siempre cuando se organiza el Espíritu no las personas participan bueno entonces bueno una alegría una alegría ver que hay hermanos pero ya siempre han participado los amigos de México Colombia y de todos los países los cinco retiros que hemos organizado bueno ¿quieres? bueno gracias entonces el tema de hoy yo siempre hago una meditación bíblica son siempre cuatro hago cuatro meditaciones dos meditaciones más sobre la espiritualidad mariana de la Virgen reina de la paz una meditación bíblica claramente porque es importante por mí hacer una meditación más bíblica así uno puede entender claro que la escuela de María siempre la fuente de la Eucaristía y en la Eucaristía hay la palabra y el cuerpo de Cristo y también la última es siempre un poquito más profética una visión más profética porque de verdad Medjugorje es un mensaje profético entonces una pequeña introducción el Espíritu Santo que el Señor da vida fue enviado a felicitar el seno original de María para concebir el Hijo del Padre una pequeña introducción el Verbo se hizo carne por eso el Espíritu Santo es considerado el Esposo de la Virgen María es un Esposo espiritual que la transforma en su templo es una de las letanías en el primer tabernáculo del Hijo de Dios bueno ya lo hemos visto una pequeña introducción ahora la Sagrada Escritura estamos hablando del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento es importante porque poco se habla del Espíritu Santo ¿no? entonces ¿dónde está el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura? ah sí está ¿no? en la enunciación ¿no? en la visitación ¿y dónde está el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿dónde está el Espíritu Santo en los Evangelios no en el Nuevo Testamento entonces ayuda a comprender que nada de lo que es bueno verdadero es santo en el mundo puede explicarse independientemente del Espíritu de Dios una primera referencia velada al Espíritu se encuentra desde las primeras líneas de la Biblia en el himno a Dios creador con el que abre el libro del Génesis al principio Dios creó el cielo y la tierra la tierra era algo inforne y vacío las teneblas cubrían el abismo el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas Génesis capítulo primero el soplo de Dios para decir Espíritu se utiliza aquí la palabra hebrea Ruach que significa aliento el cual de diseñar tanto el viento como el soplo pero un soplo divino así que lo que quiero decir es que el pueblo hebreo pone orden pero como pone Dios orden o como crea este texto pertenece al periodo que se llama el periodo cuando el pueblo del siglo VI exilio en Babilonia por la infidelidad del pueblo el pueblo claro fue exiliado fue el exilio cuando la fe de Israel había alcanzado explícitamente la concepción monoteísta de Dios tomando consciencia gracias a la luz de la revelación y a la experiencia del alejamiento de la tierra y de su templo de la potencia creadora del único Dios y del Espíritu Santo entonces Marino hablaba ayer que el camino del pueblo de Israel fue un camino para purificar el pueblo desde los ídolos usted se acuerda ¿no? exactamente ya estamos en el sexto siglo entonces ya el pueblo tiene esta visión monoteísta el pueblo antes era politeísta creía en Dioses no solo Dios ahora ya tiene esta concepción clara monoteísta alcanzó y el Espíritu Santo entonces la Sagrada Escritura de su presencia continúa junto al pueblo de Israel cioè Israel ha llegado a comprender que Dios creó el universo con la fuerza de su palabra que en hebreo se llama Dabar es particular que significa palabra evento esta palabra de Dios en hebreo Dabar es una palabra creadora es una palabra entonces usted ya empieza a entender Dios palabra Espíritu es como Dios desarrolla el camino del pueblo ayuda al pueblo porque pueda llegar a la visión del Dios uno y tres en tres personas Padre Hijo Espíritu Santo pero es claro que es la revelación de Dios para ayudar al pueblo combinando con esto surge entonces el papel del Espíritu cuya percepción se ve favorecida por la misma analogía del lenguaje que por asociación conecta con la palabra y con el aliento de los labios de la palabra del Señor fueron hechos los cielos del aliento de su boca salvo treinta y tres entonces palabra y espíritu empieza no a caminar junto el pueblo empieza a comprender este suplo vital y vivificante de Dios no se limita al momento inicial de la creación como hemos visto en el capítulo primero del libro de Génesis sino que sostiene y vivifica permanentemente toda la creación renovándola continuamente envías tu espíritu y son creados y renuevas la fascia de la tierra Salmo 104 esta condición el suplo vital nos hace comprender que es el espíritu que da vida a algo que antes no estaba vivo investido por el espíritu de Dios toma vida y por tanto es el dador de vida el que da vida como se canta en el very creator spiritus very spiritu creator por tanto es la dynamis es la palabra que significa poder la dynamis de Dios el poder de Dios es decir el poder de Dios como se dice en la historia de la creación en este sentido ahora no es posible comprender la indicación del génesis también a la luz de lo que está escrito más tarde Dios dijo haya luz y hubo luz dio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz de la oscuridad y llamó Dios la luz día y la oscuridad la llamó noche aquí entonces está la respuesta a la pregunta ¿de dónde viene el Espíritu de Dios? es muy importante este pasaje ¿de dónde viene el Espíritu de Dios? para nosotros todo es claro tenemos dos mil años de cristianismo todo es claro tenemos el magisterio de la iglesia los documentos del concilio Vaticano II tenemos el catecismo de la iglesia católica tenemos la ciencínica todo el magisterio para nosotros todo es claro para evangelizar como dice Amarimo continuar evangelizando evangelizando con la Sagrada Escritura como nos enseña la Virgen ¿no? ¿de dónde viene el Espíritu de Dios? pasa por la palabra que Dios inspiró portando la palabra profética los profetas son hombres de Dios movidos por el Espíritu Santo ¿cómo se puede ver? el Espíritu está conectado a la palabra de Dios y de hecho es precisamente referencia a la palabra de Dios a través de los profetas que la presencia del Espíritu es más indicada el Espíritu del Señor vino sobre mí y me dijo habla dice el Señor dice Ezequiel en el capítulo 11 el profeta Ezequiel durante después del exilio en Babilonia toda la historia de Israel se profundiza como un largo diálogo intercambiado por Dios con el pueblo elegido a través de su espíritu a través de los profetas del pasado Ezequiel y Zacarias además la novedad más característica de la revelación bíblica es haber reconocido la historia como el campo privilegiado de la acción del Espíritu de Dios es muy importante es muy importante la nueva era habla de un espíritu no es muy importante el Espíritu de Dios es persona es persona no es el espíritu cósmico de la nueva era era decente ¿entiendes? es persona Dios la tercera persona de la Santísima Vida ¿cuántas personas están involucradas en la nueva era buscando un espíritu cósmico ¿no? a través de un medio ¿no? que capta el espíritu cósmico que nada que ver con el Espíritu Santo que es Dios dador de vida Dominum y vivi fin tante es la cantante insignia como el Espíritu de Santo Ampato II Señor y dador de vida el camino por el desierto una jornada de camino y fue sentarse bajo una planta estamos hablando ahora del profeta Elías que usted me preguntaba en Tijalina ¿quién? aquel hombre que tiene un cuerpo en la mano el profeta Elías ¿se acuerdan? el profeta Elías que se deseó la muerte y dijo basta Señor toma mi vida porque no soy mejor que mis padres lo que también me gustaba estaba diciendo Marino que el el profeta Elías mató cinco mil profetas ¿no? cinco mil profetas que eran profetas paganos después ¿no? ¿de qué se apele? la mujer de Rey envió un mensajero a decir a Elías mañana tú estarás muerto y fue lleno de temor eso me gusta mucho la debilidad humana un hombre que mata claro 5 mil profetas después llega una mujer ¿eh? como un niño escapó como un niño escapó esta es la condición humana tenía que pasar ¿no? y miró y vio a su capisera una torta cocida a su mente ¿no? y un jarro de agua comió y bebió y se volvió a acostar volvió segunda vez el ángel del señor le tocó y le dijo levanta te come porque el camino es demasiado largo para ti se levantó Elías comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios este también estaba hablando marino ¿cómo se manifiesta? ahí entró estaba hablando ¿no? de este marino no sé si está en sala marino ¿no? estaba hablando de Elías de la cueva me parece ¿no? ¿verdad? de la manifestación de Dios ¿no? y fue dirigida de la palabra de Yahvé que le dijo ¿qué haces aquí Elías? ¿qué haces? ¿no? de castre tu pueblo ¿qué haces? ¿no? ¿qué haces aquí? y sí está en el temor ¿qué haces aquí escondido Elías? ¿qué haces? esta es la condición humana Él dijo ardo de celo por Dios Dios Abaot Dios de los exércitos ¿por qué los israelitas han abandonado tu alianza han derribado tus altares y han pasado a espada tus profetas cuando yo solo y busco mi vida para quitarmela Él dijo sal y ponte en el monte de Yahvé entonces la manifestación de Dios llegó un huracán Dios no estaba en el huracán después llegó un temblor fuego pero Dios no estaba en el fuego Dios no estaba en el temblor llegó una brisa suave al oírlo Elías cubrió su rostro con el manto salió y se puso en la entrada de la cueva y fue dirigida a una voz que le dijo ¿qué haces aquí Elías en el primer libro de los reyes el capítulo 19 a través del texto de Isaías de inteligencia de inteligencia espíritu de consejo de fortaleza espíritu de conocimiento y de temor del Señor se deleitará en el temor del Señor no jugará según las apariencias ni tomará decisiones basándose en rumores pero jugará a los pobres con justicia y tomará decisiones justas por los oprimidos de la tierra este es el nombre que dona ¿está hablando de qué esta profecía según ustedes? ¿está hablando de quién? está hablando del Mesías es una profecía mesiánica ¿no? para hacer un balance sintético de la misteriosa identidad del espíritu en el Antiguo Testamento indicamos dos rasgos muy claros la trascendencia del espíritu al que a veces se llama santo el espíritu de Dios es divino en todos los aspectos y no es una realidad que el hombre pueda conquistar con su propia fuerza sino un don que desciende de lo alto solo puede ser invocado y acogido la fuerza dinámica del espíritu que se revela en sus intervenciones en la historia estamos en el tercer día de la novena en preparación de la Pentecostés del Pentecostés el espíritu de Dios obra actúa en la historia cambia la historia y nosotros somos llamados a ser testigos del evangelio y a ser hombres y mujeres que guiados por el espíritu cambian la historia de una sociedad de un pueblo de una familia de una cultura ¿de qué responsabilidad que tenemos como cristianos? si permitimos al Espíritu Santo que el esposo de María Santísima de guiarnos hoy en la sociedad hoy somos llamados a evangelizar no ayer hoy somos llamados tan pronto como fue bautizado Jesús salió de la agua no aquí está hablando claro del evangelio de San Luca pero terminando la parte sobre el antiguo testamento decimos este a otras culturas como por ejemplo la concesión del Espíritu como algo evanesciente lo que estaba diciendo a veces antes a veces se corre el riesgo de proyectar sobre la imagen bíblica del Espíritu concesiones ligadas a otras culturas como por ejemplo la concesión del Espíritu como algo evanesciente por el contrario la idea bíblica de Ruach indica una fuerza supremamente activa y poderosa que transforma el caos en cosmos la muerte en vida el Espíritu dador de vida la presencia del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento teologiza el concepto del Espíritu que en griego se llama ¿cómo se llama el Espíritu en griego? ¿Pneuma? Pneuma En todas sus apariciones siempre tienen que creer con Dios el evangelista Lucas tiene la capacidad de recorrer y contar el relato de la historia de la salvación a través de dos libros el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles presenta el Espíritu al comienzo de la vida terrena de Jesús y del mismo modo al comienzo de la historia de la iglesia a continuación presentamos algunos pasos importantes entonces María dijo al ángel ¿cómo es posible? no conozco ningún hombre y el ángel le respondió el Espíritu el Espíritu Santo descenderá sobre de ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por tanto el que nacerá será llamado Santo y Hijo de Dios Lucas capítulo primero luego todos los sinópticos todos los sinópticos todos los sinópticos que son ¿qué evangelios son sinópticos? Lucas Marco y Mateo muy bien todos los sinópticos hablan inmediatamente del Espíritu Santo como ocasión del bautismo de Jesús en el río Jordán por ejemplo cuando todo el pueblo era bautizado mientras Jesús habiendo recibido también el bautismo oraba los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre de él en su apariencia corporal como una paloma Lucas después Marcos o sea todos los sinópticos hablan de la epifanía de la epifanía del Espíritu de la epifanía de Jesús como Hijo de Dios también y al salir del agua vio los cielos abiertos el Espíritu que descendía sobre él como paloma Marcos después Mateos tan pronto como fue el batizado Jesús salió del agua y de aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él interesante todo lo que habla de esto es Jesús porque San Juan tiene otra visión es Jesús mismo que reconoce la presencia del Espíritu en su misión entendida precisamente como el cumplimiento de las antiguas promesas esto se puede ver bien en el relato lucano de Jesús en la sinagoga él fue a Nazaret donde se había criado entró como de costumbre en la sinagoga el sábado y se levantó para leer la ha entregado en el rollo del profeta Isaías que está escrito abriéndole encontró el pasaje donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre está sobre la palabra de Dios hecha tarde por esto me unió en mí vio a proclamar la buena nueva a los pobres a proclamar la liberación a los presos y la vista a los ciegos para liberar a los oprimidos y predicar un año de gracia del Señor luego erogió el volumen se lo entregó al encargado y se sentó los ojos de todos en la sinagoga están fijos en él luego comenzó a decir hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído usted se imagina como quedaron furiosos los fariseos que querían matarlo ellos sabían muy bien conocían muy bien el profeta Isaías claro hoy esta profecía se ha cumplido ese fue ser furioso lo querían matar como se mencionó anteriormente el libro de los secos de los apóstoles inquadra el comienzo de la iglesia con la fusión de los espíritu ahora domingo próximo la celebrará no el libro de los secos de los apóstoles claro habla de esta fusión de los espíritu una manifestación visible de la iglesia entonces claro también acuerdo con Marino hemos pensado al nuestro bel tema bueno entramos en la novena de Pentecostés hablamos del Espíritu Santo pero usted se entiende que la nuestra espiritualidad yo no tengo nada por amor de Dios contra los movimientos carismáticos no tengo nada pero usted entiende que no es un encuentro carismático este ¿verdad? ya no tengo nada no tengo nada muchos amigos queridos muy queridos que están los sacerdotes pero usted entiende que la espiritualidad judoriana es otra es otra o tú estamos hablando del Espíritu Santo pero estamos hablando según la espiritualidad de María la reina de la paz ¿eh? la reina del Espíritu la esposa del Espíritu Santo ¿no? como se mencionó anteriormente el libro de los secos de los apostos inquadra el comienzo de la iglesia con la fusión del Espíritu exactamente pero es importante así usted ya entra en paralelo al origen de Jesús donde está siempre en Lucas en el relato de la anunciación es igual es igual como desciende el Espíritu en el seno verdinal de María el Hijo de Dios se hizo hombre así va a nacer la iglesia a través de la fusión del Espíritu Santo es lo mismo la fusión nace el Hijo que Dios se encarna en María aquí es una manifestación va a nacer la iglesia María es madre de la iglesia y cuando estaba por terminar el día de Pentecostés tanto vamos a escuchar domingo el domingo próximo el domingo que llega estaban todos juntos en el mismo lugar de repente vino del cielo rugido como de un viento fuerte que llenó toda la casa donde estaba se le aparecieron lenguas como de fuego dividiéndolos y posándose sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas mientras el Espíritu les daba el poder para hablar hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 1 cuarto así como los sinópticos muestran que Jesús recibe el Espíritu y vive su misión según el Espíritu San Juan también muestra claramente como Jesús da el Espíritu es Él que dona el Espíritu es Jesús en cual es la palabra hemos visto en el Antiguo Testamento la relación entre la palabra y el Espíritu es Dios que dona al Espíritu todos somos profetas todos somos profetas todos somos reis por el bautismo es sacerdotes claro no se le dó sacerdote ministerial pero todos somos profetas todos somos del Espíritu Santo y permitimos entonces al Espíritu Santo de actuar en nosotros es claro pero San Juan y esto por mí es muy importante habla de el Pentecostés desde la cruz cuando estaba muriendo Jesús emitió el Espíritu entonces es que desde la cruz desde la muerte de Cristo el Espíritu Santo entonces justamente Marino estaba diciendo como hijos de la Resurrección hijos de la Resurrección hijos crucificantes de la Resurrección porque si vivimos he encontrado muchos amigos que me decían bueno el Espíritu es hijo de la Resurrección sí hermanito es hijo de la Resurrección pero encuentra la cruz un desastre encuentra la cruz llega la depresión era verdadera exactamente lo que también yo he vivido escuchando entendido por años como las personas no sabían enfrentar llevar la cruz ¿por qué? porque pensaba vivir como hijos de la Resurrección claro somos hijos de la Resurrección pero somos hijos crucificados de la Resurrección y a través de la conformación a la cruz que somos hombres y mujeres del Espíritu Santo hay un ejemplo San Pablo ¿qué tenía San Pablo? las estimas San Francisco ¿qué tenía? estimas San Julio ¿qué tenía? estimas esta es la perspectiva de la conformación del Espíritu Santo es un don particular una manifestación pero todos somos llamados a tener las estimas son visibles las estimas de Francisco de San Pío bueno de Pablo no no eran visibles pero de San Francisco eran visibles pero como para decir esta es la perfecta conformación a Cristo este es el hombre del Espíritu un hombre de paz Francisco fue un hombre de paz ¿por qué fue un hombre de paz? porque se dejó crucificar con Cristo pero para ser libre no para caer en la depresión ¿entiendes? no para ser un hombre deprimido sino para ser un hombre libre 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 de sí mismo libre del mundo para servir al mundo para amar al mundo como creación de Dios no como el Espíritu del mundo claramente que el Espíritu del Anticristo sino también como creación de Dios para servir a los hermanos pero para hacer esto tengo que conformarme a Cristo porque si no lo hago no vivo la conformación con Cristo y no soy hombre de los Espíritus porque no permito a la cruz de Cristo la redención de purificarme y de cambiarme entonces no me permito de convertirme yo necesito la conversión diaria todos necesitamos de la conversión diaria de una conformación ahora es claro que por mi franciscano veo el padre de San Francisco es claro alter Christus así se llama Francisco o sea alto y Cristo pero después de 8 siglos de historia murió ya 8 siglos 800 años tenemos un hombre universalmente reconocido como hombre de paz discípulo de Cristo discípulo del Evangelio porque se dejó conformar a través del Espíritu Santo a la cruz del Señor terminamos terminamos si encontramos la afirmación de Jesús que el evangelista interpreta como una promesa del Espíritu cualquiera que tenga si venga a mí el que crea en mí beba como dice la escritura de su interior correrá ríos de agua viva este decor referiéndose al Espíritu está hablando del Evangelio de San Juan que recibirá los que él creyera de hecho el Espíritu aún no estaba allí porque Jesús desde el Evangelio de San Juan capítulo 7 no estaba allí porque Jesús aún no había sido glorificado ¿entiendes? no estaba allí el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado que significa que todavía no estaba contestando la Pentecostés de la cruz muchas Pentecostés la Pentecostés claro Pentecostés en la Anunciación la primera Pentecostés la segunda el segundo Pentecostés el Pentecostés de la cruz el tercero Pentecostés cuando el Pentecostés en la Iglesia cuando están los apóstoles con María reunidos esto Palmas el Hijo de Dios el discípulo perfecto de María en la Iglesia madre y maestra nuestra la invitación de Jesús a acercarse a Él para ver tiene su inspiración la sabiduría y la literatura profética solo porque no tenemos el tiempo pero esto lo encontramos por ejemplo también hoy cito mucho Marino pero esta meta citaba la liturgía la liturgía en vida la liturgía la traducción de liturgía significa acción por el pueblo y Cristo se manifiesta en la liturgía el Espíritu Santo actúa en la liturgía no solo en la Santa Mista también la paraliturgía también la liturgía de la Foras que uno de ustedes me imagino que conoce que resta no? entonces es claro que esto es también la liturgía que todo se manifiesta en la liturgía que acción a favor del pueblo es vida la presencia de Cristo en nosotros el Espíritu Santo que nos permite de ser hombres y mujeres que viven en la comunión a través de la liturgía que es vida donde está el Antiguo Testamento es la fiesta de las tiendas ok? esto y también claramente con vos corriendo también me habla claramente el evangelista San Juan después en este escenario culto cultual las palabras de Jesús significa que la verdadera fuente de agua viva a la que debemos acudir para saciar nuestra sed es el mismo cuando habla con la samaritana donde tenemos que adorar este monte en Jerusalén en la agua viva es el Jesús la fuente que dona la agua viva la fuente el que cree mi beva es la fe también que necesitan Jesús necesitan nuestra fe es la nuestra fe que este deseo que de la agua viva la revelación traída por Jesús la explicación del evangelista San Juan refiere la agua viva al espíritu indicando así el significado completo del testo en efecto en el Antiguo Testamento el don del espíritu estaba associado a la imagen de la agua Isaías y Ezequiel el agua viva ofrecida por Jesús es por tanto símbolo de la revelación divina del espíritu de esta manera el espíritu y la palabra se unen bajo el mismo signo de la agua en el bautismo el bautismo la entrega del don de la palabra y del espíritu se produce en dos etapas en el tiempo presente Jesús da la revelación de Dios Padre en el futuro cuando ocurra la glorificación de Jesús Él deramará el don del espíritu sobre los creyentes la promesa de Jesús pronunciada en la fiesta de las tiendas se realizará en la glorificación del Señor en el misterio de su muerte en la cruz la unión entre el don del espíritu y la palabra se expresa al menudo con la expresión espíritu y verdad o espíritu de verdad como se ve por ejemplo en la historia de la mujer samaritana como nos dice el Señor le ha dicho soy yo que te hablo ella tenía sed de agua y Jesús la ayuda a entrar en una dimensión más profunda cioè el deseo de la agua viva del espíritu ella empieza a entender porque la mujer tiene esta inteligencia intuitiva mucho más que los hombres es decir es la verdad es la verdad es la verdad porque la mujer intuye l'ombre fatiga bastante para intuye no tiene este cerebro capaz como la porque intuye porque es más sensible de l'ombre porque sabe la mujer es la verdad es la verdad entiendo un elefante rosa caminando no 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 ve no no ve porque el hombre ve entonces entonces yo entiendo que la mujer cuando va, se pone bonita así con los pelos, se compra una camiseta y dice no me mira, no lo ve, no lo ve que rida, esa sí, no tiene este cerebro, la mujer tiene que entenderlo, que el hombre no tiene este cerebro para ver el particular, si te ponen una pulsera, no lo ve, no lo ve, es así, es así, entonces yo no me apa porque no me ve, no, es así, es así, es así, eso es, somos diferentes, entonces Jesús contesta, soy yo quien te hablo, así con la palabra Jesús se entregó al Espíritu en San Juan, indica como hemos dicho, literalmente la misión del último soplo vital, la exaltación de Jesús, Jesús, todo el Evangelio de San Juan habla de la exaltación, esta expresión es única, interesante este, no, en la literatura porque significa muerte, Jesús, habiéndolo cumplido todo, concede al Espíritu, esta interpretación se ve reforzada por el episodio que siguió a su muerte, cuando llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados, le golpeó el postado con una lanza y al instante salió sangre y agua, última dos, entonces, el derramamiento de agua del postado herido de Jesús, sugiere el cumplimiento de las promesas pronunciadas de la fiesta de las tiendas, de su seno correrán ríos de agua viva, esto lo dijo, referiendo, como está escrito el capítulo, el Evangelio de San Juan, el capítulo 7, referiéndose al Espíritu, por tanto, el Nuevo Testamento muestra que Jesús y el Espíritu son inseparables, y que exista una unión íntima entre el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Amén. 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 Amén.